La Casa de la Cultura del Meta, Jorge Eliezer Gaitán, nació según el decreto número 392 del 11 de julio de 1971, en la gobernación del señor Gabriel López González. La Casa de la Cultura del Departamento del Meta está de fiesta porque en este momento, hoy 27 de agosto, estamos cumpliendo el 39º aniversario. Igual, el Meta siempre ha estado de fiesta porque en este año estamos cumpliendo los 50 años del departamento y el bicentenario de nuestra independencia. Desde que abrió sus puertas se ha convertido en el primer centro cultural de Villa Vicencio. Los servicios que nosotros ofrecemos es primero que todo, donde fue la casa de nuestros gobernantes, que hoy en día es el área de la biblioteca, estamos ofreciendo los servicios más o menos un promedio diario de 500 niños que vienen a realizar consultas en nuestra biblioteca. Desde hace 14 años, el Merrinco trabaja en la Casa de la Cultura, enriqueciendo con sus conocimientos a los estudiantes de la región. Durante los 14 años que llevo aquí en la Casa de la Cultura, pues ha sido una grata experiencia porque me ha permitido a mí, como persona, transformarme en la parte humana, la parte laboral y cultural. Múltiples servicios ofrece esta entidad hoy en día a más de 600 alumnos en las diferentes modalidades artísticas como la música, el canto, la poesía y la pintura. Múltiples servicios ofrece esta entidad.